Corzo, aunque chiqui, Dios no ha olvidado ¡Adiós! ¡Dice, dice, mamá! ¡Danquí, Señor! Dios me lechó en mi romana muy rápido Dios dan que para mi familia me salta Mi mamá y mi romana Y también mi escuela Y mi romana, mi escuela Y mi vecina, amén Señor, me da llamar a Budaki Paturco Hoy en ocho te agradezco Dios por sobre la de una mi vida, salud y bendición Y también en la de una mi mi familia, mi hogar y entre mi familia ¿Qué pide Dios? ¡Adiós! 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 ...´Adiós! ¡Adiós! 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 «Adiós! ¡Adiós! Đanqui!» Gracias, Señor. Muchas gracias. Me agradecemos porque le ayudamos. Yo le quiero agradecer a todos sus problemas. Por lo que yo tengo, quiero agradecer a todos, por lo que sospechamos. Por lo que yo le agradezco, por lo que yo quiero agradecer a todos los otros. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, gracias a pesar de pasar por otra paresa. Lo llamo, y más gracias, gracias. No nos llamo Dios. Gracias. Que nos llamo, y nos cocine con nuestra mano. el día de año aquí para no ser ordenan para nos bendicionan nos llama dios danqui como maestra nos fuera cumplir pues que la dominical con los dios unos muchachos nos agradecí dios para cada uno para todo lo cual que la concedemos y para todo lo cual con él lo ve concedemos para nada es una la que tras nada nos llama dios danqui para sobre nos nos vista de futuro también a ti hombre y mujer misionera y misionera nand y mayan para tú eres aquí no nos llama dios